Continuamos, señoras y señores, continuamos. Vamos ahora con los amigos y amigas nacidos y nacidas en el signo de Pisces, nacidos y nacidas en el signo de Pisces. Vamos con los amigos y amigas nacidos y nacidas en el signo de Pisces. 78 naipes. Pido bendiciones para ti, Pisces. Pido bendiciones para ti. Tú eres buen hijo, eres buena hija, eres una buena persona. Y le pido a Dios que te dé mucha vida y salud. Yo le pido a Dios que te dé vida y salud. Vida y salud para que veas a tus hijos crecer. Crecer para que veas a tus nietos, a tus bisnietos, a tus tataras, tataranietos o a tus tatara, tataranietos. Para que disfrutes a tu familia. Yo le pido a Dios que esas pruebas que te ha puesto en la vida es porque él sabe que tú eres un buen soldado. Tú eres una buena soldado. Tú eres una buena persona. Tú eres alguien que le has demostrado a Dios tu buen corazón. Por eso es que te va a ir bien. Ten paciencia. Ten paciencia. Ten calma. Confía en tu hermana. Confía en tu hermano. Confía en tu padre. Confía en tu madre. Algo bueno va a suceder. Ahorita se está acoplando, se está acoplando, se está acoplando todas las cosas, se está acoplando todas las cosas. ¿Para qué? Para que puedan tener un excelente resultado. Va a empezar a meterle energía, pasión, devoción. Veo que. Harás un importante cambio en tu vida. Vas a hacer un importante cambio en tu vida. Veo algo grandioso que va a suceder en ti. Veo algo positivo que va a suceder en ti. Yo sé que la suerte va a llegar a tus manos. Y pido, elevo mi oración por ti. Para que ese empleo que tú estás buscando se te haga realidad. Para que te llamen de esa empresa que tú quieres trabajar. Para que te llamen de ese negocio que tú quieres trabajar. Para que te llamen. De ese gran negocio que tú quieres trabajar. Hablamos. Veo un cambio. Veo un cambio muy positivo para ti. Te veo un cambio muy positivo para ti. Te veo un logro profesional. Te veo. De la noche a la mañana. Empiezas a acumular. Empiezas a acumular bendiciones. Yo sé que hoy va a ser un día de gratitud. Va a ser un día de regalos. Va a ser un día de regalos. Va a ser un día de amor, de bienestar, de sabiduría, de satisfacción. Va a ser un día de comprensión. Un día de entendimiento. Un día de alegrías. Dios tiene algo grande para ti. Dios tiene algo grande para ti. Tienes problemas de salud. Le pida a Dios que te recuperes. Tienes problemas de ansiedad. Le pido a Dios que sacie tu sed ante la ansiedad. Tienes problemas de depresión. Que Dios ponga a la persona correcta. Para que te ayude en ese momento tan importante. Para que no cometas un error. Para que no caigas en un error. Para que no vayas por el camino equivocado. Le pido a Dios que te ayude. Que te ilumine. Que te acompañe. Que te dé fuerzas. Que te fortalezca. Le pido a Dios. Que te ayude a lograr las cosas que tú quieres. Un hijo tuyo. Una hija tuya. Que logre ese ascenso que tú quieres. Le pido a Dios. Que estés iluminado. Iluminada en el día de hoy. Para lograr eso que tú quieres en tu vida. Bendiciones para ti. Bendiciones para ti. Pisis. Que no te falte el amor de tu madre. Que jamás te falte el amor de tu madre. Que jamás te falte el amor de tu padre. Que jamás te falte en algún día. El amor de tus hijos. Dice la Biblia. Honra a tu padre y a tu madre. Y tendrás asegurado el cielo. Tendrás vida eterna. Porque la Biblia fue muy específica. Cuando Moisés escribió los diez mandamientos. Dios fue muy claro. No somos quienes. Para juzgar a nuestros padres. ¿Qué sabes tú? ¿Qué hizo tu padre? Para darte lo que tú tienes hoy. ¿Qué sabes tú? ¿Qué hizo tu madre? Tu madre. Para darte lo que tú tienes hoy. Entonces honra a tu padre y a tu madre. Si uno de los dos comete un error en la vida. Si uno de los dos no te dio la crianza que tú merecías. No importa. Tú no eres quien para juzgarlo. Ya. No lo quieres. No lo amas. No la quieres. No la amas. Tranquilo. Deja eso en todo mano de Dios. Dios sabe. ¿Qué papel importante va a jugar en tu vida? Pisis. Oros. Dinero. Oros. Bienestar. Bastos. Bastos. A pesar. De que tú eres una persona buena. Estás rodeada por un nido. Estás rodeado por un nido de víboras. Estás rodeado. Rodeada por un nido de víboras. Y te digo algo más. Pisis. Hay una noticia que va a ser gratificante para ti. Hay una noticia que va a ser poderosísima para ti. Vas a cortar de raíz una relación amistosa que no te ayuda para nada. Te duele porque le confiaste todo hasta la llave de tu casa. Resulta que te robó. Te va a robar. Va a negarlo hasta la muerte. Pero ya tú sabes que es verdad. Al pasar de los días esto te va a doler. Te va a seguir doliendo. Pero te va a doler menos. Sepárate cuanto antes de este tipo de personas. Oportunistas. Mala vibra. Mala energía. Mal aspecto. Tú estás haciendo planes muy importantes. Te estás metiendo metas muy altas en tu cabeza. Pero no estás tomando en cuenta el factor tiempo. El momento. Tú le estás poniendo impregnando pasión. Va a llegar un momento. Que va a llegar mucho dinero a tu mano. Va a llegar un dinero a tu mano. Va a llegar una prosperidad económica a tu mano. Va a llegar una riqueza a tu mano. Te van a mandar un dinero que necesitas. Hay algo próspero que está esperando por ti. Pero hay un nido de víboras. Viven cerca de tu casa. Viven cerca de tu casa. Son personas malas, tóxicas, complicadas. Te hacen brujería. Tú vas a tratar de registrar una marca. Un nuevo producto. Algo que viene de tus propias manos. Es tu emprendimiento. Lo has logrado con el sudor de tu frente. Vas a llegar al éxito total y rotundo. Tu familia te va a apoyar siempre. Tu familia te va a apoyar siempre. Hay un embarazo en la familia. Hay un miembro de la familia que está embarazada. Tiene días usando ropa holgada. O quizás no lo sabe. Pero va a empezar las náuseas, los mareos, los antojos. Va a empezar como tú sabes, un poquito engordar. Te vas a dar cuenta de repente. Cuidado con una persona que llegue de imprevisto a tu casa. Queriendo saludarte a ti. Pero mira a un hijo o a una hija tuya con ojos de pasión. Mucho cuidado. Ve, ten cuidado a quien le das oportunidad a que entre en tu casa, a que se meta en tu casa, a que se acueste en tu cama. Aquí vas a llevar tu carro a un taller mecánico. Hay fallas. Le vas a mandar a revisar la caja. Vas a salir de esa carcacha. Vas a salir de ese estorbo, de ese problema. Lo vas a vender. Alguien del pasado va a llegar a tu vida nuevamente. Es una persona que te hizo mucho daño en el pasado. Alguien que tú quisiste mucho. Pero esa persona nunca te valoró. Ahora va a volver queriendo recuperarte. Al principio tú lo vas a rechazar. La vas a rechazar. Pero veo que poco a poco esa persona va a ir convenciéndote. Y cuidado, vuelvas a caer en su propia trampa. Hay unas vecinas que viven al frente de tu casa. Unos vecinos que viven al frente de tu casa. Que siempre tienen un show armado. Unas discusiones, unas palabras muy fuertes. Ya tú estás cansado, cansada de vivir con este tipo de suburbio. Este tipo de problemas. Este tipo de personas que no saben comportarse. Hoy te levantaste con ganas de comerte el mundo. Con ganas de viajar, de salir a conocer mundos. De conocer gente. Bastos, la luna, la emperatriz. Hoy te llega una carta a tu casa. Te llega una misiva a tu casa. Pieces. Te veo celebrando un triunfo. Te veo un pago, un papel, un documento legal que vas a resolver. Copas, te enteras de un embarazo. Una hija tuya se va a enamorar. Y te va a ser abuela. Una hija tuya se va a enamorar y te va a ser abuela. No te lo esperas. Un hijo tuyo se va a enamorar y te va a ser abuelo. Te va a ser abuela. Te va a ser abuelo. Te va a ser abuela. O sea, hoy te enteras de que alguien pide la mano de un hijo tuyo, una hija tuya. Oros, dinero. Vas a ir a un centro espiritual donde te van a hacer una limpieza. No fumes tabaco. Deja el tabaco definitivamente. No te hace falta. No te hace falta el tabaco. No te hace falta el tabaco. No necesitas el tabaco. Para aprender lo que tienes que aprender. Un hermano tuyo te va a llamar por teléfono hoy, ya que tú estás viendo este video. Tiene unos videos para ti, para que aprendas un arte, un oficio, para que tú lo aprendas. Esto te va a dar a ti la oportunidad de hacer un cambio en tu vida. Tú quieres aprender tarot, quieres aprender numerología. Tienes que ver este canal de YouTube Hermes Ramírez H. Espadas, una cierta dolencia. Tú te levantaste con una cierta dolencia. Estás pensando hacer un viaje de disfrute, un viaje de placer, de reencontrarte con tu familia. De reencontrarte con tus seres queridos. De estar con tus seres queridos. A la salud de ustedes. En la salud. Vas a tener problemas de acné. Vas a tener problemas de acné. Piscis. Tienes demasiado estrés. Últimamente tienes demasiado estrés. Te agotas demasiado. Te cansas demasiado. Esto te causa estrés. En la parte de tu salud. Dale gracias a Dios que estás sano. Sana. Que tienes vida. Y puedes disfrutar de tu salud. De tu bienestar. Hay otros que están enfermos. Pido y ruego a Dios su mejoría. Su bienestar. La parte económica. Espadas. Copas. Espada. Copas. Vas a necesitar un dinero. Vas a pedir un dinero prestado. Vas a solicitar un préstamo. Vas a pedir un préstamo. Vas a necesitar un préstamo. Este dinero que te van a entregar. Lo vas a invertir en un negocio. Que lo vas a multiplicar rápidamente. En lo laboral. Cuídate de acosos. De personas. Que te vean bien plantado. Bien plantada. Y salgan con insinuaciones. Competiciones extrañas. Competiciones y deseos extraños. Cuidado. Competiciones y deseos extraños. Copas. Copas. Veamos. Copas. En la parte de tu trabajo. Te van a llover las ofertas de trabajo. Por otro lugar. Pero yo veo. Que tú estás esperando un dinero. Para invertir en un negocio tuyo. En un negocio particularmente tuyo. Vas a vender ropa. Calzado. Vas a vender comida. Vas a vender productos. Vas a dedicarte a vender algo. Para ganar dinero. Para generar dinero. Y poder invertir en un negocio tuyo. En el amor. En el amor. Bastos. Copas. En el amor. Tú no quieres engañar a tu pareja. Tú no deseas engañar a tu pareja. Has estado a punto. O de que te engañen. O de que tú engañes a tu pareja. O teniendo tu pareja. Tengas a alguien. Que te esté coqueteando. Tú aquí. Vas a cortar de raíz. Esa posibilidad. Porque no quieres tener problemas. Mañana. Quieres estar tranquilo. Tranquila. Sin problemas con nadie. Sin problemas. Con nadie. Sin problemas. Con nadie. Te vas a enterar. Que tu pareja. Va a hacer un viaje. O se va solo sola. Quizás alguien te va a venir con un chisme malintencionado. Resulta. Que quizás ese viaje va a ser para dos. No para una persona. Los enamorados. Yo siento. Que tú y tu pareja. Van a sanar muchas heridas. Vas tus copas. Las cartas dicen. Que tú y tu pareja. Van a sanar. Muchas heridas. Solteros. El arcano de la muerte. Solteros. Vas a tener. A la persona que tú quieres. Quizás todo ha sido muy complicado. Pero las cosas van a fluir mejor. Las cartas dicen. Hay una fuerza superior. Hay una fuerza superior. Que te está envolviendo. Que te está envolviendo. Hay una persona. Que es mala. Que es mala. Tiene ojos traicioneros. Tiene ojos traicioneros. Vive cerca de tu casa. Y te hace brujería. Para que te vayas de ahí. Parece ser. Como que. Son bulleros. Hace mucho ruido. Tú te cansas. De escuchar. La bulla. De esas personas. Pero libre de Dios. Ellos te hacen bulla. En tu momento de dolor. Pero resulta. Que. Esa persona. Esa familia. Va a pasar por un momento difícil. Y tú tal vez. Vas a encender tu picot. Tu equipo de sonido. Y vas a ponerte a escuchar música. Para bailar. Al son que te pusieron. Porque lo una que por una. No es trampa. Y dice aquí. No. No. No le desees mal a nadie. Conviértete en una buena persona. Tócale la puerta. Y dice. Señores. Deseo que todo pase prontamente. Lamento su dolor. Y los acompaño en su dolor. Yo tenía. Ganas de celebrar. Pero como ustedes están pasando un momento difícil. Yo no voy a celebrar. Espero que para la próxima. Ustedes. También entiendan. Que cuando yo estoy mal. Necesito. Descansar. Le das una enseñanza. Pero veo que aquí. De la noche a la mañana. Te toman en cuenta. Te valoran. Te van a dar un ascenso. A nivel económico. A nivel laboral. Te quitas una persona mala. De encima. Alguien tiene una foto tuya. Haciéndote brujería. Revísate. Divorciados y divorciadas. Oros. Oros. Dice aquí. No sé si te vas a mudar. No sé si vas a viajar. No sé si vas a comprar una casa. No sé si vas a invertir en un negocio. Pero veo. Todos los que te rodean. Quieren contarte algo maravilloso. Vas a hacer un triunfo. Vas a hacer un negocio. Vas a viajar. Vas a firmar un papel. Un documento legal. Te vas a hacer un tratamiento médico de estética. Te vas a hacer un tratamiento de rejuvenecimiento. Vas a viajar a un país. A una tierra. Buscar de reunirte. De reencontrarte con tu familia. Vas a cobrar una pensión. Te van a pagar una pensión. Primer decanato de Pisces. La familia. Copas. El reencuentro. Tú te vas a reencontrar con tu familia. Primer decanato de Pisces. Aquí me están anunciando. Que tienes que buscar la fuerza. Del arcángel Gabriel. Él tiene algo importante que decirte. Algo importante que aconsejarte. El arcángel Gabriel. Vas a hacer un. Vas a hacer un negocio. Yo te veo haciendo un negocio. Invoca al arcángel Gabriel. Te va a anunciar algo en sueños. Una revelación. Sacarás a una persona de tu vida. Que no te merece. Segundo decanato. Vas a tener una conversación espiritual. Con una persona. Que te va a ayudar a hacer rituales. Rituales de limpieza. Te va a ayudar a mantenerte limpio. Limpio. Espiritualmente te va a limpiar. Espiritualmente va a limpiar tu casa. Va a limpiar tu familia. Es necesario que lo haga. Para que te quite esa perturbación. Alguien se está aprovechando de ti. Y tienes que abrir los ojos. Tercer decanato. Del signo de Pisces. Aquí las cartas me están anunciando. Que hoy. Va a llegar de una notificación. Es algo. Es un contrato. Es una propuesta de trabajo. Alguien te va a consultar. Te va a decir. Que hay una persona de tu entorno. Unos vecinos. Una vecina. Que son gente mala. Gente complicada. No le desees mal. No te busques problemas con esa persona. Porque están buscando la manera. De que tú le digas algo. Para irse encima de ti. En las cartas del día de hoy veo. Hay algo. Que va a repercutir en tu alma. En tu corazón. Hay algo. Que te va a hacer vibrar. Hay algo. Que va a llegar a tu vida. Que te va a traer bienestar. Hay algo. Que va a traerte mucha satisfacción. Te va a llegar un dinero. Pero vas a pagar algo. Vas a pagar una deuda. Vas a saldar una deuda. Vas a terminar con un contrato. Y por la gloria de Dios. Te quitas un problema de encima. Señoras y señores. Soy Hermes Ramírez. El iluminado. Espero que te haya agradado. Dale like. Dale la manito. Comparte el video con tus amigos. Y creo que hoy en la tarde. Voy a estar con Nelson. Con mi hermano Nelson. Para darles una noticia a ustedes. Muy importante. Creo que lo dije anoche. Anoche creo que lo dije. En el mensaje que lo coloqué a los miembros. De nuestro canal de YouTube. Que dije que Nelson y yo estamos pensando. Viajar a las ciudades. Para hacer encuentros espirituales. Darles ayudas espirituales a ustedes. Estamos pensando. Visitar los estados. De los Estados Unidos. Así que. Vamos a ver. Hoy en la tarde. Le vamos a hablar del tema. Que Dios me los bendiga. Muchas gracias. Sigan el canal de YouTube. De Nelson Ramírez H. Nelson Ramírez H. Y sigan el canal de YouTube. De mi hija Londra. Aloy. XO. XO. Que Dios me los bendiga. Muchas gracias.